La palabra es el diputado Gustavo Belli Blanco. Muchas gracias, muchas gracias Presidente, voy a ser breve porque sé que es una excepción. Particularmente a los colegas, decirles que creo que la discusión no está qué jugador fue más importante en la historia o quién lo creó, sino en la identificación de esa ciudad, una ciudad del sur bonaerense que realmente se ha identificado propiamente por sus jugadores, obviamente que ha trascendido toda esta generación dorada que muchos hemos aplaudido, pero no es solamente por la gente, sino por la identificación que esta ciudad tiene con ese deporte. Por eso lo entiendo, acompaño que no quede mal o que le pueda venir a mal no reconocerlo, pero hay otras seguramente ciudades que tienen ese reconocimiento, esa participación en un deporte. Bahía Blanca lo tiene y lo siente porque así lo siente en la identificación, se siente identificada con el básquet y creo que sería bueno y le pido que por favor acompañen esta declaración para esta ciudad. Gracias. Gracias, señor diputado. Gracias.